Música Los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales claves como la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la manutención de los niños. Las pruebas no dejan lugar a duda. La igualdad de la mujer supone progreso para todos. La frase es de Van Quimón, secretario general de la ONU. Hoy que es Día Internacional de la Mujer, la suscribimos quienes trabajamos en el 14º Ayuntamiento de La Paz, un organismo que ha dado a un gran número de mujeres la posibilidad de dirigir, planear y ejecutar tareas desde puestos que antes eran territorio masculino. En La Paz, seguimos trabajando con mucho ánimo como el primer día de nuestro mandato. Muchas felicidades. ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres!